Está en la telenovela de la noche, ¿no? Exacto, la mujer que no podía amar. Perrón. Qué bonito título, la mujer que no podía amar. La que no podía amar. ¿Cómo le llamarán luego a otras telenovelas? Este, pues sí, le van poniendo... La mujer que vendía a Amway. O sea, sí va. ¡Suelto! ¡Oh, Dios mío! ¡Venimos! ¡Que si pasen la factura! Vamos a hablar ahora de Rocio Campo, que ya acaba de terminar esta telenovela que fue La Fuerza del Destino y ahora ya está preparando nueva novela, así que nos encontramos a Pati Navidad, que ya está confirmadísima y además un galán que... Chéquale. A ver, vamos a ver. Empezamos a reunir las piezas del rompecabezas de la historia que la productora Rocio Campo está cocinando para el año entrante y que podría ocupar el lugar de una familia con suerte. Se trata de la versión mexicana de la telenovela colombiana en los tacones de Eva. Puro atar cabos, pero eso de ver a tres figuras reunirse en diseño de imagen de Televisa nos resultó muy sospechoso. Primero, salió el señor Alejandro Camacho como que haciéndose el disimulado y sin animarse a dar entrevista. Enseguida, con cara de John Nofuy, salió Pati Navidad. Ella sí que se animó a platicarnos que ya se había decidido por una telenovela. Desgraciadamente, uno se tiene que decidir por una y ya decidí ahorita por una y pues espero que... No, 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 espero. Estoy segura que nos va a ir muy bien y que la gente lo va a disfrutar mucho. Para esta historia ya se están empezando a ajustar detalles. Cara, ahorita se está, te digo, en pruebas, en checar pues imagen de la mayoría de los actores, sobre todo de los principales, del principal y pues no, no te puedo decir más. Pero las imágenes hablan por sí solas y el galán de la historia, ajijos. Eso nos hizo tambalear al ver nada menos que a Fernando Colunga, quien permaneció por más de una hora en el mismo lugar que Pati y Camacho. Este papacito salió muy discretamente apresurando el paso, con gorra, lentes oscuros y enfundado en traje de ¡cuero! El actor salió por una de las puertas de poca afluencia de Televisa para evitar ser visto y abordado. Los Tacones de Eva es una comedia romántica en la que un hombre toma el cuerpo de una mujer. Eso nos hizo dudar a juzgar por el estilo de Colunga. Aunque las malas lenguas dicen que Jaime Camil también anduvo por ahí. Le hacemos caso a las imágenes o a los rumores. Para hoy, soy Bárbara Barquín. Yo tengo idea de una telenovela original. ¿Ah, sí? Para ya no andar comprando... ¿Qué se llame cómo? No sé, todavía no tengo el nombre, pero esto se desarrolla en una empresa de televisión. Muy original. Y hay un asesinato. Ah, caray. O sea, hay un asesinato. Vamos. Ah, caray. Pero ya no... ¿Por qué compramos telenovelas en el extranjero? No sé.